Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar un documento R-Markdown el cual incluirá desde luego que mapas, gráficos estáticos y gráficos dinámicos. En esta ocasión vamos a trabajar con datos del Departamento Nacional de Planación y vamos a visualizar espacialmente el comportamiento del índice de desempeño municipal que esa es una medida que desde el año 2006 viene trabajando el DNP la cual quiere medir cuál es el desempeño de los municipios durante cada año. Esto basado en varias variables, pero bueno, esto ya lo veremos en el documento R-Markdown aquí les quiero mostrar el resultado que obtendremos al final de este video aquí podemos visualizar entonces un documento R-Markdown el cual también puede ser visualizado o publicado mejor dicho dentro de una página web todo esto totalmente gratuito, recuerda que te dejo los datos y el código en la descripción de este video así como también mi contacto en Facebook, WhatsApp o Instagram en el caso que requieras una asesoría personalizada cualquier pregunta o inquietud sobre el video la puedes dejar en los comentarios que en los comentarios estaré respondiendo las preguntas sobre este video bien, si quieres aprender conmigo como siempre lo digo, que no falta esta frase, acompáñame bien, aquí tenemos la base de datos o la página web de terridata.dnp.gov.co igual te queda donde nace en la descripción donde podemos bajar gran cantidad de datos, de variables entre ellas la medición de desempeño municipal esta medición de desempeño municipal es la que vamos a hacer uso el día de hoy aquí podemos bajar el archivo Excel bueno, luego entonces vamos a nuestro gran R aquí vemos el resultado como les mostraba al inicio de este video lo que tendremos al final y lo que vamos a hacer ahora entonces es a ver el documento Rmarkdown para crear un nuevo documento Rmarkdown vamos acá arriba en la parte superior izquierda nuevo Rmarkdown y aquí podemos crear un documento desde cero aquí le damos en NIT y él me va a crear allí un documento un documento parte de efecto básico, listo, esa es como la base sin embargo pues yo ya te he colgado este código para que lo tengas también como base el título que le quiero colocar a mi página web el subtítulo, el autor que soy yo el HTML document el estilo del documento que quiero que sea .css quiero que tenga una tabla de contenido que se vaya hasta el nivel 4 es decir, hasta el título número 4 aquí tenemos el estilo de mi página web como lo quiero que sea esto es para que los archivos HTML me queden centrados aquí cargamos las librerías para agregar librerías o para crear código esto se llaman chunks aquí le decimos el nombre que le queremos colocar a este chunk que no quiero que me incluya el código dentro del documento Rmarkdown si quiero que me incluya el código pues le pongo true aquí creo básicamente texto texto escrito cual si fuera un Word acá entonces un primer título de nivel 3 con estructura del indicador MDD las dos asteriosos refieren a que sea en color negrita allí pongo entonces el texto que he tomado del documento que previamente he citado acá arriba luego acá seguimos entonces con los itens mencionados el cómo se comporta esta variable a nivel espacial bueno, no el cómo se comporta sino el cómo fue construida mejor dicho y aquí tenemos dos puntos algo de texto aquí me hago propaganda que esto es meramente académico para explicarles cómo crear un documento de Rmarkdown aquí creamos un histograma con un título número 4 cargamos la base de datos hacemos la unión con el shapefile de los municipios teniendo en cuenta el campo llave que va a ser el código del municipio aquí creo el histograma el histograma que ya vamos a visualizar aquí agrego más texto esta etiqueta menor que BR mayor que es para poder que me cree un espacio entre el párrafo y el código si tú sabes algo de HTML de este lenguaje hipermarcado de texto te va a ser de gran ayuda para esto de creación de documentos en Rmarkdown igual pues con que aprendas ciertas cositas es suficiente yo no sé mucho yo sé como lo básico lo que me he venido enfrentando en mi campo laboral lo he ido aprendiendo y ahora se los estoy aquí compartiendo a todos ustedes acá entonces tenemos el mapa el comportamiento mapa aquí tenemos un mapa con leaflet ya he creado un video anteriormente en el cual explico cómo hacer un mapa con leaflet básicamente añadimos polígonos de la base de datos que hemos creado o que hemos unido anteriormente agregamos un popup que me va a indicar tanto el nombre del municipio como el valor del índice para el año 2016 en este caso para el año esto para el año venga yo aquí pongo esto para el año 2016 acá pongamos el año 2016 y luego entonces agregamos una leyenda agregamos un título luego acá entonces hacemos lo siguiente es crear vamos a revisar el comportamiento de este índice para las tres ciudades principales del país desde el año 2016 hasta el año 2021 he cogido Cali Medellín y Bogotá he creado un documento o un archivo de ggplot un mapa un gráfico con ggplot tipo línea tipo smooth que es básicamente que me suaviza la tendencia de estas ciudades y acá básicamente lo he convertido acá abajo bajamos bajamos acá abajo he creado este documento o este gráfico de rmardown lo he convertido en un archivo ggplot luego le damos clic en knit él va a procesarse también existe la posibilidad de nosotros crear un documento de pdf tipo látex con rmardown solamente hay que hacer ciertos cremos y tener instalado micatex que es un software para creación de láctex si quieres que haga este video lo puedes dejar en los comentarios listo aquí tenemos nuestro gráfico medida de desempeño municipal del DNP una breve descripción de la metodología el histograma que les mencionaba el mapa y el comportamiento anual entre sus 3 años para estas 3 ciudades principales Bogotá, Cali y Medellín vemos que en el año 2007 hubo un bajón en este índice este índice va de 0 a 100 si el 100 es mejor y luego desde el año 2007 hacia arriba hubo un aumento en el desempeño de estos municipios si lo queremos publicar este video o esta página web damos clic en la parte superior derecha publicamos rpubs publish se va a abrir esta página web colocamos aquí medida de desempeño municipal y le decimos continue aquí tenemos ya nuestra página web la cual puede ser visualizada desde cualquier lugar del mundo que tengas acceso a internet tenemos entonces un gráfico hecho con ggplot estático un gráfico o mejor dicho un mapa interactivo hecho con ggplot lee y tenemos también aquí pues el valor del índice del desempeño entre más alto es mejor y acá tenemos el comportamiento de esta variable a nivel temporal para estos tres municipios bogota cali y medellín esto es básicamente un ejemplo de lo que se puede crear con un archivo rm bien espero que te haya gustado este video recuerda por favor compartirlo con tus amigos y colegas darle like suscribirte comentar si tienes alguna pregunta o inquietud contactarme en mi whatsapp facebook correo electrónico si requieres asesoría personalizada o si requieres replicar un documento en rm si requieres ayuda con esto me puedes contactar muchas gracias por ver este video y recuerda que seguiremos creando contenido de r y si que en el próximo año 2023 nos vemos en el siguiente video chao chao y si tengo gripa igual que grabar este video chao 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 chao